Que el mar es un gol y toda humillación ¡Mamá! ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar por no avisarme cuando te vas ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? Se cayó, se fisuró la cadera Tuvo que arrastrarse hasta el teléfono para poder avisarme Yo le tuve que hablar al cerrajero para poder entrar Me quedé con una llave ¿Dónde está? ¡Mamá! ¡Mónica! ¿Qué me hiciste, Mónica? ¿Así lo dijo? ¿Qué me hiciste? Sí ¿Y por qué piensa que ella tuvo algo que ver? Igual y su relación estaba ya muy mal Igual y la señora se lo dijo nada más para chantajearla, no sé No sé Estoy muy preocupada, ¿eh? Ánimo Mañana lo presentas otra vez Sí, por tercera vez Bueno, la tercera es la vencida Falta ver A la silla, caballero, por favor No quiero entrar a mi casa en camilla ¿Qué descansa? No, ¿cuál descansa? Ahorita acuesto a mi mamá y me pongo a estudiar Tú pensando en tu maldito examen Y yo con la cadera hecha polvo ¡Sorpresa! ¡No, no, 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 no. No te preocupes, mi amor. En un segundo te chistamos. ¿Quién organizó la fiesta? La beba. ¿Quién más? Solo a ella se le ocurriría hacerle una fiesta a Beatriz. No me hable de Beatriz. ¿Usted en qué parte de la casa estaba? ¿Qué fue lo que vio? Yo de lo que me enteré es que estaba muy deprimida. Queríamos levantarle el ánimo. Primero brindamos por la reina. ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 Al rato regreso. ¡Moni! ¡Ven a saludar! ¡Moni! Ven, mi vida. Saluda a tu madrina vino. Ahí está tu madrina. Saluda a Ramírez. Saluda a Ramírez. ¡Ah, linda! ¡Qué grande estás! ¡Estás muy bonita! ¡Ay, hermosa! ¡Qué linda te ves con tu mezclilla! ¡Mi amor, sí! ¡Todo bien! ¡Nena, quiero ser la madrina de tu boda! ¡Mi amor, siéntate! ¡Siéntate, mi vida! Yo creo que al rato regreso. No, mi vida. Siéntate. Siéntate, mi princesa. ¿Por qué no te animas? Te tomas una copita y me sirves un martini a mí. Mamá, no puedes tomar. Mamá, estás tomando medicamentos. Estás tomando antibióticos. ¿Cómo te voy a dar un martini? Por favor, linda. No, mamá. Es que necesito animarme. No quiero que los muchachos se den cuenta que no me siento bien. ¡Si, venimos al hospital! Por favor, linda. ¡No! Sírvele el uno al Pancho este, al Paco, al como se llame, ¿sí? No. O sea, no, mamá. Ramsés, ¿qué tal si me sirves un martini, verdad? ¡Claro que sí! ¡Buenos, buenos tiempos! ¡Qué pedoces! Por favor, linda. Gracias, Aysi. Uno, 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 nada más. ¿Sí? ¿Y cómo era su relación con ella? No, no, mi relación siempre fue muy cordial. De los presentes aquí en la fiesta, ¿quién pudo haber tenido un motivo para matarla? ¡Ay! ¡Qué pedoces! ¿Qué pedoces! Ay, perdóname ese perro. Ay, mami quiere un calmante. Pero ¿cómo que un calmante? No han pasado ni seis horas. O sea, te va a hacer daño. No le puedes dar un calmante a tu madre, mijita. Ándale, apúrate. Vamos, ándale. Ándale. Ándale, 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 que no se siente. Vamos, díame. Sí, sí. Ahora, ¿vamos de pantalón? No, no, no. Sí. Claro, aquí yo te indica la de la violeta. Ay, por favor, Mónica, qué bárbara. Ya te he dicho. Mira, estas no sirven. Ya te lo he dicho mil veces. Voy a mi casa y tengo unas buenísimas que te van a caer en... Maravilloso. Corre, corre. Ya no pueden tomar cualquier cosa. Mi vida, un martini para mami. Increíble. Beatriz Dubiño. Suplicando un martini. ¿Qué rompiste, Mónica? Mónica. ¿Qué rompiste? ¡Ay, carajo! Con que no haya sido una de mis copas de cristal checo es lo va. Ay, no, no, no. Eso ya no se consiguen. Ay, no. Ni Dios lo quiera. No, 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 no. No, es que es linda, pero un poco torpe. Pero bonita, bonita. Sí. Ay, ya me la dejé adentro. Era el torre. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Noni. ¿Eh? ¿Qué pasó? A ver, déjame conmigo. No, no. ¡Ábrele a la beba, carajo! No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿Qué está haciendo esta niña? Con permiso. ¿A dónde va? Ahora vuelvo. Ay, mira, mira. Y va el ca... No es justo, Dios mío. Monika, ¿cuánto tiempo más te vas a tardar con mi madre? ¡Ya! ¿Qué pasó en la fiesta? Pues lo que tenía que pasar. Espera una amargadita para que camine rápido. ¡Ay, claro! ¡Sí, adelante! ¡Ay, te voy a hacer conmigo! ¡Ay, se va a hacer conmigo! ¡Este va a hacer conmigo! ¿Qué era ahora? Eso es tan porfano, pues ya la clase adelantó. ¡Y de aquí! ¡Le andando de repente! ¡Esta para allá! ¡Me juntona! ¡Todo lo quieres saber! ¡Ay, claro! ¡Ay, me llamo con la pelina! Mira, conmigo. ¡Esta es una... ¡Morica! 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 Ahorita te lo doy. Sí, teniente. De acuerdo. Al parecer, Lucy encontró la cadena con que la estrangularon. Nos está mandando las huellas digitales. No puede ser. Yo revisé toda la casa y no encontré la cadena. Es la cadena de una bolsa de mujer. A ver. Efectivamente. Estas marcas corresponden a ese tipo de eslabón. Llegó la información de Lucía. ¿Qué tenemos? Ya se confirma. Estrangulamiento con cadena de bolsa de mujer. Y las huellas digitales corresponden a la hija de Beatriz Dubiño. ¿Qué me haces a todos? Ay, qué muy afortunada en muchas cosas, ¿eh? No sé si está... ¿Rompope? Rompope. Ay, no, Dios mío, no. Rompope. Oye, nena. Moni. ¿Y tu mamá? Bien, gracias. Descansando un poquito. ¿Y la beba? Bien, ahorita viene. Voy a estudiar. Sí. Va a estudiar, sí. ¿Qué? Mar es como la sangre. ¿Qué?